Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. El Instituto de Previsión Social entregó 10 ambulancias que fueron presentadas en el Palacio de Gobierno, en lo cual corresponde 10 ambulancias para el área interior. Miércoles estuvimos participando en la capital, cerca al predio del Instituto de Previsión Social, de la entrega simbólica de 10 unidades, 10 ambulancias para diferentes regiones del área interior del país. Por suerte también nos tocó en esta oportunidad recibir una ambulancia con todas las prestaciones de alta complejidad que pueda tener un móvil de esas características, así que muy contento. En nuestra ambulancia pasaría probablemente a ser reforzado otro puesto de salud acá desde la zona misma de Itapúa y nosotros contar ya con ese móvil ya para los casos, en este caso en el contexto de la pandemia, los pacientes respiratorios que necesitan un traslado eventualmente a otro centro. Se puede al paciente básicamente terapizar, hacer un monitoreo mucho más minucioso y se tiene con todos los implementos, lo básico que es la conexión eléctrica que necesita este tipo de móvil para poder ser conectados diferentes instrumentos que uno va a necesitar a la hora del traslado de pacientes intubados. Por lo menos por la complejidad realmente sí, si bien el móvil anterior también era bastante completo ya por los desperfectos que con el correr del tiempo fue teniendo, fue quedando como una ambulancia digamos de traslado estándar y ahora este nuevo móvil que se suma realmente ya va a ser para una atención de pacientes críticos de una manera mucho más óptima para el que esté realizando el traslado, tanto para el personal de blanco como para el chofer, verá que muchas veces se hace de manera digamos apresurada y uno va preocupado siempre con el paciente. Estas ambulancias convencionales 4x2 cuentan con la unidad de terapia intensiva integrada donde en los próximos días ya estará llegando a la ciudad de Encarnación.